Buenas, buenas amigos, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Vamos a arrancar con el capítulo número 3 del caso 55 de la conspiración carrera contra la muerte. Ven, aunque no hemos encontrado al asesino de Jake y captor de Carter, tenemos información valiosa que nos puede ayudar a atraparlo. Aunque Adasa lo secuestró, parece que el cómplice les está haciendo el trabajo sucio. Dicho cómplice se llevó a Carter de la obra en construcción, en una furgoneta y después de eso no sabemos más nada. Carter sigue desaparecido y yo no pude esperar más. Yo misma me haré cargo de la investigación. Gloria, baja el arma. Sé que quieres rescatar a Carter, pero créenos, en eso estamos. Gloria, tú sabes que en la mayoría de los casos los secuestradores acaban con la vida del niño después de 72 horas y ya le dispararon a su padre. Además, a mí también me secuestró una asesina serial, ¿recuerdas? Sé exactamente cómo se debe estar sintiendo mi bebé. Tengo que ayudarlo. Gloria, sé que es difícil, pero nos ayudará más si te quedas aquí. Tienes que confiar en que podremos llevar a Carter a casa. Mientras tanto, Florian y yo registraríamos cada centímetro de la furgoneta de huida. Sabemos muy bien lo que está en juego. ¡Suscríbete al canal! El juguete de Hampton Ninja no está en el mejor estado, pero tienes razón. A Carter le gusta dar en esas caricaturas. Seguramente lo dejó caer aquí. Necesitaríamos una muestra de esa sustancia viscosa en el juguete. Podría darnos más información sobre la persona que lo tiene cautivo. Y tienes razón. Esa caja metálica estaba en la furgoneta. Tendrás que abrirla para ver qué hay adentro. ¿Pero qué hace una agenda aquí? Parece que menciona al alcalde. Iré por tu kit de limpieza para ver qué dice el resto del escrito. No hay tiempo que perder. ¡Suscríbete al canal! Un análisis en el microscopio podría darnos más información. En la caja contiene la documentación de la furgoneta en la que huyó el secuestrador. Parece que la furgoneta pertenece a un tal Harley Dean Stetson. Estoy de acuerdo. Apuesto a que Katy pueda usar los documentos para localizar a esa persona. La agenda dice. Puede que el alcalde se vaya a la ciudad. Dejó instrucciones a seguir. Tienes razón. Es evidente que esta es la agenda de trabajo del asistente al alcalde Warren, Mandy Pregodich. Ella dijo que no sabía que el alcalde se iría. Además, estaba muy enojada. Pero según su agenda, el alcalde incluso dejó instrucciones. Instrucciones. ¿Tenían algo que ver con Ad Astra o el secuestro? No. Necesitamos que la señorita Pregodich nos dé algunas respuestas. No. Necesitamos que la partida del alcalde Warren fue una sorpresa. Sin embargo, descubrimos que sabía que se iba. ¿Qué más podría salir mal esta semana? Primero me enfermo y me agarré a tos. Luego todo el papeleo que se me vino encima. Y ahora supongo que es mejor que me explique. El alcalde Warren dijo que tal vez tendría que irse de repente. Parecía nervioso últimamente. Creo que pensaba que estaba en peligro. Por lo tanto, sí, me dejó instrucciones. No debía decirle a nadie que se iba. Pero no dijo nada más. ¿Algo que pudiera dar indicios sobre los planes de sus socios con las víctimas del secuestro? No. En realidad no entiendo nada de lo que está pasando. Estoy muy estresada. Al punto que he estado devorando esos aperitivos tiquitillis sin parar. No entiendo cómo es que la respalda... No entiendo cómo es que la respetada oficina del alcalde se convirtió en esto. Asesinatos, investigaciones. No me contrataron para esto. La sustancia que tomaste del juguete de cárter es saliva de perro. Tenemos un sospechoso con un perro fiel. James Savage. Hablando de Savage, ¿no había calzado deportivo junto a su ropa? Agreguemos eso a su perfil. Pero ¿cómo llegó la saliva del perro al juguete de cárter? ¿Crees que el señor Savage podría ser involucrado en un secuestro y asesinato? Sería mejor que lo confrontemos por los nuevos hallazgos. Señor Savage, encontramos un juguete que pertenece a la víctima del secuestro, Carter Ashes. Estaba cubierto de la salida de Leonard y... ¿Carter? No sabía que él era el niño que secuestraron. ¡Qué horrible! A ese niño sí que le encanta explorar y jugar en el bosque. Y adora a Leonard. De hecho, así es como el juguete de Hampton se llenó de vago de Leonard. La última vez que vimos a Carter le dio ese juguete a Leonard. ¿O sea que se aprovechó de la confianza de Carter para ayudar a secuestrarlo? No, por supuesto que no. Nunca le haría daño a Carter. Es un niño muy simpático. Incluso traía esos aperitivos de Kitsch Easy para compartirlos conmigo. Y pensar que un monstruo lo secuestró y asesinó a su padre. Ojalá Leonard y yo pudiéramos rastrearlos. ¿Quién es el tal Harley Dean Stigson, dueño de la furgoneta que usaron para huir con Carter? Tuve que investigar un poco. Y resulta que ese nombre es uno de los antiguos alias de Troy Cassidy. ¿La furgoneta de huida le pertenece a Troy? Y querías hacernos creer que es un mafioso totalmente reformado que no sabe nada de este secuestro o asesinato. No sé tú, Floren, pero ya me harté las evasivas de Cassidy. Sin duda tiene mucho que explicar. Señor Cassidy, es hora de que confiese. Sabemos que su furgoneta se usó para transportar a un niño secuestrado después de matar a su padre. ¿Qué? No sé de qué habla. Por supuesto que no. Los documentos de la furgoneta estaban registrados en nombre de uno de sus antiguos alias, Harley Dean Stigson. Ah, esa furgoneta. Bueno, fue mi furgoneta, pero la vendí. Qué conveniente. ¿A quién se la vendió? Miren, puse la furgoneta a la venta en internet. Un tipo me contactó, Bootman, Bestman, algo así. ¿Baitman? ¿Christian Baitman? Tal vez. No pidió ningún descuento y ofreció... Y ofreció pagarme la cantidad completa en efectivo. No me iba a rechazar la oferta. Cuando vino a recogerla, me pareció que tenía el aspecto de un psicópata, pero no dijo nada sobre secuestros o asesinatos. Más le vale que esté diciendo la verdad. Y nada más que la verdad. Porque si miente, Inspector Florence lo descubrirá. Más tarde en la estación. Pero necesito un informe de la situación. ¿Cómo va la investigación? Claro, jefa. Troy casi resultó ser el dueño de la furgoneta de huida. Pero afirma que se la vendió a Christian Baitman. Por otra parte, la señorita Pregodich mintió al decir que el alcalde Warren se fue sin decir una palabra. Y James Savage afirma que él y Carter eran muy buenos amigos. Bueno, es mejor que vuelvas a la escena del crimen y encuentres todo lo que puedas para hacerle la investigación. Sí, jefa. Una vez que encontremos al asesino, podremos encontrar a Carter. Estamos en ello. ¡Suscríbete al canal! Bueno, parece una bolsa ensangrentada de aperitivos take it cheesy. Sabemos que el asesino los come. Pero, ¿qué es esa extraña sustancia azul? Tenemos que recoger una muestra. Probablemente el asesino la dejó en la bolsa. Y buena idea. Tenemos que examinar la pila de paneles de yeso y aislante. Cada vez estamos más cerca del asesino de Jake Ashes. Y cuando lo atrapemos, lo obligaremos a que nos ayude a encontrar a Carter. Bueno, obtuviste una muestra de esa extraña sustancia azul que había en los aperitivos del asesino. Lleguemos el amir. Lleguemos el amir. Lleguemos el amir. Lleguemos el amir. james excelente aviste averiguaste algo del asesino es decir de la persona que aún tiene a carter bueno el asesino dejó unas cuantas células epiteliales en el arma martín las analizó y dijo que el captor de carter tiene una versión alterada de la proteína mc1r en pocas palabras es pelirrojo el culpable es pelirrojo eso reduce la lista de sospechosos ya casi llegamos al fondo de esto con la muestra que me enviaste los aperitivos tiki chisi descubrí algo muy importante sobre la persona que tiene a carter era una mezcla de vaselina con ingredientes analgésicos y anti cicatrizantes lo cual nos indica que el asesino usaba gel anti cicatrizantes para los rasguños y dejó un poco en sus aperitivos favoritos así que buscas una persona con rasguños recientes muy pronto el asesino de shake y captor de carter tendrán muchas más preocupaciones que unos pocos rasguños verdad florence tenemos todo lo que necesitamos para restar el asesino y después de que lo hagamos podremos interrogarlo para rescatar a carter nada no te puedo creer tan inocente que parecía maldita 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 mandy pregodich queda arrestada por el asesinato de shake ashes y por el actual secuestro de carter ashes están locos me recluyeron la alcaldía todo el día apenas tengo tiempo para ir al baño mucho menos para cometer un asesinato entonces explique cómo dejó el gel para esos rasguños en sus aperitivos favoritos en la escena del crimen de qué hablan fue a trotar y luego viene a trabajar ya se los dije sí fue a trotar carter ashes reconoció su calzado deportivo cuando lo tenía cautivo de que sé que el calzado deportivo es caro e impresionante pero no soy la única persona que tiene un par en la ciudad no pero usted es la única sospechosa que encaja en todas las pruebas incluido su cabello rojo encontramos su adn en el arma homicida ya no puedo ocultarlo señora pregodich admítelo usted mató a shake ashes y aún tiene cautivo a su hijo está bien yo hice todas esas cosas entonces es cómplice de adastra otra vez con adastra no sé qué es eso el alcalde warren me dijo que jack ashes podría traer unos problemas políticos me pidió que lo vigilar a él y a su hijo aceptó así sin más no lo entienden la política es sucia matar o morir y yo no tenía intención de caer estoy cerca de la sede del poder de todo grinsbrook y eso sólo seguirá siendo cierto si protejo al alcalde warren está tan obsesionada con el poder que es capaz de ayudar a secuestrar y matar a un hombre nadie debía morir están inconscientes no esperaba ningún problema pero cuando despertaron el hombre me atacó al tratar de escapar le disparé nada estaba saliendo según lo previsto y no sabía qué más hacer luego agarré al chico y me fui tan rápido como pude no recibí ayuda del alcalde warren no pude localizarlo nunca me llamó la abandono para que fuera su chivo expiatorio quiso con cárter dónde está no hablaré más no diré ni una palabra más entonces arriesgase con la jueza que arrestada mande el creo que comparece ante esta corte a acusar el asesinato de chicas y el secuestro de su hijo tuve que hacerlo tenía que proteger a tal warren de sus enemigos políticos me cuesta querer que un pre-adolescente se encuentra entre los líos políticos del alcalde warren y tenemos que encontrarlo no le diré nada se arrepentirá de todo esto cuando el alcalde regrese regrese el alcalde warren es un fugitivo está sola ahora señorita pregovich y si no coopera irá a prisión por el resto de su vida por el resto de mi vida yo está bien usted gana le diré dónde está el niño uff menos mal pero dijo que nos daría la ubicación del cárter a cambio una sentencia más corta por matar a shake y todos vemos el predio dicho tenerle tanta información como podamos uff bueno chicos terminamos con el capítulo número 3 les juro que no me no me esperaba que sea ella o sea de todos los de todos los que estaban la que menos me imaginé que podría llegar a ser era ella o sea qué loco bueno lo voy a estar esperando en la investigación adicional no se la pueden perder les mando un beso y un abrazo grande grande como el sol bye y